Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy queremos que nos acompañen a la tienda Mayden Cosmetics o Novedades Liliana, en donde vamos a poder encontrar una gran variedad de productos. Les voy a mostrar un poquito para que pues conozcan más a detalle. Miren, vamos a poder encontrar mucho maquillaje como son estos delineadores de glitter, tienen gran variedad de labiales, también vamos a poder encontrar bálsamos con color, tienen estos labiales que vienen en llaverito, por acá tienen algunos gloss también con mucho glitter, tienen presentaciones de Hello Kitty, estos de Sandy están preciosos, también hay iluminador en formato de stick, de este lado tienen muchos delineadores en color negro, productos para las cejas y sombras, también tienen muchísimas opciones, pero si a ustedes les gusta más el cuidado de la piel, pues también vamos a poder encontrar sueros, cremas, tónicos, agua micelar y muchos otros productos. Si quieren conocer más a detalle, saber los precios, los invitamos a que se queden hasta el final y recuerden que todos los días tenemos videos nuevos y bueno, yo soy Nay y vamos a comenzar. Hoy en el recorrido nos va a acompañar Mayren, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto Mayren, cuéntanos por favor en dónde están ubicados. Estamos ubicados en el Carmen, número 41, en el local 1, en frente del Hospital Gregorio Salas, entre Venezuela y Colombia. Muy bien, nos van a girar justamente hacia República de Venezuela, justamente enfrente, como nos dicen, está Urgencias de Hospital General Dr. Gregorio Salas y la calle del otro lado es República de Colombia, ¿verdad? Ajá, Colombia. Muy bien, pueden llegar por el Metrobús, Estación Teatro del Pueblo, República de Argentina. Ajá, República de Argentina. Están entre estas dos o también por Metro Zócalo o Metro Tepito, ¿no? Ajá, también, también queda ahí. Gracias, Mayren. ¿Por dónde comenzamos, Mayren? Ay, mira, ahora. ¿Por dónde quieres comenzar? Recuerden que los precios que nos va a mencionar Mayren son los de Mayoreo a partir de tres piezas, ¿no? De tres piezas en adelante. Ajá, por caja ya saben que mejora un poquito el precio y baja mucho más. Exacto. Mira, tenemos el de besito de Kitty. Sí, gracias. El paquetito, bueno, están aquí abajo, mira. Ay, perdón, ya empecé. Está a $75 pesos con 12 piezas. Sí. Está este gloss que viene como en forma de hexágono, pero viene... ¿35? Viene así como en pH. Ah, ya. Y este está a $15 pesos, la bañerita de Kitty. Bueno, hay de Kitty, hay de Stitch y hay de Bob Esponja, está a $90 pesos con 12 piezas. Ok. Está también el labial de Ultramo, bueno, aquí no hay, pero sí tenemos, ¿eh? Es el de holograma. Bueno, el de glitter, ¿te acuerdas? Que es el de... Estos son muestras. Mira, deja los destellitos y de este está en $170 la caja con 24 piezas. A 8 lo doy aquí yo por pieza. Ah, ok. Está este que es el mágico, este es pH, lleva una naturaleza adentro. Aquí trae el espejo. Oh, qué bonito. Y este sí da color, según el pH de cada persona da diferente tono. De este está a $18 pesos la pieza, mayoreo 15. Ok. Por caja baja $14. Ya bajamos. Y este es gloss. Este ya, mira, tiene el colorcito así como que viene. Vienen muy naturales, muy nude. Este de aquí está el espejito. Y este está igual, mismo precio. Muy bien, están súper padres. Está también la cremita de pompón. Ahora viene así como con una liguita. Este, aquí vienen en la cajita, o sea que ya si la quieren, toman su cajita y aquí viene su cremita. Ok. ¿Y todo son presentación, rosita? Ajá, todo es pura rosa, nada más cambian los diferentes colores que tenga esta cosita que viene aquí enfrente. Ah, ya, la aplicación. Ajá, y de este está a $27 pesos la pieza. Muy bien. Está este rubor. Ay, mira. Ay, es de la marca de Pink 21. Vienen en tonos muy naturales. Esta es la muestra, mira, está marcadito de los dos lados. Ok. Este está a $37 pesos, $35 de mayoreo. Líquido. Está también esta, mira. Ah, sí, líquido. Está esta sombrita que viene en cuatro colores, son tres colores. Es dependiendo la figurita del muñequito. Mira. Son súper padres. Y la de abajo, esta que está aquí abajo, que es así como de colores, es sombra normal. Ah. Les podemos abrir de la caja que quieran. Aquí ya pueden escoger, yo quiero de esto, quiero de esto, quiero combinaditas, las podemos combinar. Y de eso está a $18 pesos a $15 de mayoreo por cajita. Ok. A $15 de mayoreo. Sí. Aquí pongo esta, mira, no pensé que hubiera tantas, pero sí hay. Este es el sellito de Kitty, ¿recuerdas? Este es para la ceja. Viene el sello, viene el, bueno, el sello trae el aplicador, vienen las plantillas y el espejito. Este hace cuenta que viene así. Ok. Y ya con esto pintas lo que es la cejita para, como para que se marque mucho más. Ah, ya para que se marque. Y no se ve tan marcada, se ve el colorcito, pero no se ve tan tan marcada. Este está a $16 pesos. Ah, este, bueno, es nuevo. Es un rubor, pero es en crema. Oh, qué bonito. Hace cuenta que es crema, así crema. Y ya cuando lo pones. Cambia de color. Va agarrando el color. Ahorita vas a ver, ahorita ya que pase más tiempo. Sí, ya se. Y empezó a agarrar, y va a agarrar más, ¿eh? Oh, ya. O sea, con una gotita. Ajá. La caja está en $120 con 12 piezas. Este, ya por pieza queda $13 pesos. Muy bien. ¿Y son diferentes tonos o...? Está agarrando, no, todo es como crema. Ajá, ya de acuerdo al tono, a la piel. Mira, ya agarro más. Oh, sí, ya. Y ahorita agarro otro poquito más en lo que va. Ok. El perfumito, mire, está el perfume de Kitty. La cajita está en $200 con 12 piezas. Ajá. Entonces les viene quedando por pieza $22 pesos y ya por cajita ya les bajó mucho más porque la daba en $18, o sea $220, pero ahorita le bajamos los $20 y quedaría en $200. Muy bien. Está también este que es el perfumito de Kitty. Viene en estos colorcitos, huele rico. Aquí recuerda que este es rellenable. Aquí puedes levantar. Se me termina y puedo poner más. Pones más y ya lo vuelves a guardar. Ajá. Y este igual está en $200 con 24 piezas. Ajá. O sea que les viene quedando mucho más económico. ¿Me prestas una calculadora? Sí, ni $10, ¿verdad? Ni $10 pesos prácticamente. No, ni $10, como $8, ¿no? Sí, más o menos. Porque $8 daría $180. Ajá. Como $9. Está este también que es el gloss de Kitty. Había muestras, ¿sabes? Yo la pegué. No creo que se la hayan llevado. ¿Gloss? Aquí está. Ok. Mira, viene el lápiz, viene un gloss y viene un gloss indeleble. Ay, gracias, Bipita. Este está $35 pesos y vienen las figuritas aquí de Barbie. De Barbie. Está muy bonito también. Está también este que es otro como de Barbie. Sí, eso, mira, ya agarró este color. Ajá, ya más. Este es otro, pero es también pH. Mira, pero contiene destello. Ahí ya está agarrando, mira. Sí. Ya salga, todo es rosa. De vez a $18, a $15 de mayoreo. Los quesitos están a $13 pesos. Ok. Ah, está el rubor este, que es el de hexágono. Pero ahora vienen tonos nuevos, mira. Sí, muy diferentes, ¿no? Sí, y los colores. Están preciosos también. Ahora vienen en estas cajitas, nada más que yo saco unos porque la gente si no los saco de la caja no los ubica. Exacto. Entonces se los saco de la caja y ya se los llevan así, o ya si lo quieren en caja, pues bien así. Ok. Este está a $20 pesos, a $18 por cajita, o sea que les queda en $216 la caja con 12 piezas y ya va surtido 12 cada color. Muy bien. Está también el iluminador de Kitty, mira. Este está a $10 pesos la pieza o a $100 pesos la cajita con 12 piezas. Está también surtido en colores. Ajá, ya viene surtido en colores, viene selladita. Este es el de audífono, está a $40 pesos el labialcito, viene doble. Están también estos glitters, que son como de hadas, como roll-on de hadas. Ah, ¿para el cuerpo también? Sí, ya los habías visto. No, eso no los habíamos visto, no. Es que tengo mi muestra. Oh, ya. Pero... Aquí no está. Pregúntale a estas niñas, ¿dónde están? A ver si ahorita lo encontramos en el trayecto. Ahorita le pongo etiqueta a esta. Este lo bajas tantito. Y lo empiezas a aplicar. Fíjate que hay otros que tienen más chiquitos y se notan mucho más. Ok. Lo voy a poner aquí, ¿eh? Sí. Fíjate que necesita que salga más, pero ya se empiezan a notar, mira. Sí, ya se empiezan a ver. Oh, se ven muy bonitos. De este viene a $25 pesos la pieza. Dejamos la muestra acá abajo. Sí, gracias. Este está a $25. Los que vienen más finitos contienen más destello. Viene muy diferente. Ok. Está también este iluminador, que es el de como hexágono. Vienen los tonos aquí abajo. Son tres tonos. Está a $15 pesos. Están también estos glosses de Kitty. Está a $45 pesos el paquetito con seis piezas. Están también estos perfumeros. Estos ya... Ah, mira. Ah, ahí están las muestras. Estos son de Kitty y estos son normalitos. Ok. El de Kitty está en $300 y es la caja con $24, pero no sé si todavía hay aún. No hay que chocarlo. Y de este viene el paquete, queda a $28. Ahorita te saco la cuenta de ese, ¿no? Ok. Porque este sí es un poquito más caro. Está también este gel para la ceja de Heble. Está a $15 pesos. Iluminadores en barra. Ahora ya vienen así en barrita. También está padre la presentación. Desodorantes. Viene mini. Y de este está a $18, a $15 la pieza. Para bolsillo está padre. Viene chiquito. Fíjate que yo pensé que iba a llegar igual que el otro, que el rubor. Como el verdecito. Más chiquito. Están también esos iluminadores a $13 pesos, a $135 el paquete con 12 piezas. Está también este iluminador de $8 pesos. Está estos iluminadores dorado y plata de $15. En la parte de atrás están estas que son como sombritas o iluminadores. A $8 pesos la pieza. Esas son líquidas también, ¿verdad, María? Líquidas. Ajá. También está el este de Rolon. ¿Te acuerdas que este le sale bastante? Ajá. Muchísimo. Este viene a $9 la pieza o $180 el paquete con 24 piezas y viene surtidito. Ok. Están en la parte de atrás. Es que ya ni cabemos aquí otra vez. Ahí están, mira. Ah, sí. Ya viene el paquete, viene grande, pues. Está también este, perdón, está este iluminador a $155 el paquetito o a $8 pesos la pieza. Ya por serie se los pongo a $7 casi el precio del paquete. Está también esta sombra como líquida, viene a $8 pesos la pieza. Los donos tienen que estar muy bonitos. Ajá. Está este, que es como un kit, viene el lapicito para las cejas, el cepillito y el jabón. Viene a $15 pesos, a $13 por caja de 12 piezas. Es pigmento neón, la torre, está en $60 pesos el paquetito con 6 piezas, o sea, les viene quedando a $10 pesos. Cada torrecita. Está también este delineador de glitter a $15 pesos. Están estas de glitter a $50. Sombrita a $18 pesos. Aquí hay glitter en tubo de ocuela. Sí. De este está a $8 pesos. Están estas sombras, delineadores de la marca de Heble. Ok. Vienen varios tonos. De este viene a $10 pesos la pieza. También brillan precioso. Ajá, viene, se ve bonito luego. Luego está también el de la marca Pink 21, que es la sombrita. Viene a $10 pesos la pieza también. O por cajita está en $220 con 24 piezas. Mira, en la parte de aquí abajo tenemos lo que son los gloces de llaverito. Sí. Se alcanzan a ver ahí. Ok. Esos están a $9 pesos la pieza o $180 el paquete con 24 piezas. La tinta está a $8 pesos. Los labiales de barra en 8. Está este también que es doble de kit y se vendió bastante bien, ¿sabes? Está muy bonito. ¿Es mágico o este? Venía mágico y venía gloss normal. Ah, ya. Y de este venía, ahí estaba a $9 pesos la pieza. ¡Oh, qué bonita! Hay que ver si nos vuelve a llegar de este y por cajita estaba en $180, o sea que les venía quedando a $750. Cada pieza. Los dositos. Está en $180 el paquete con 24. Está también este iluminador. Viene a $130 el paquetito con 24 piezas y viene blanco, dorado, bronce, como más este cobrizo y plateado. Este está en $130 el paquete con 24. Está también este gloss de Kitty, mira. También está muy padre. Se vende bastante. Si de este viene a $9 pesos la pieza o por cajita está en $180 con 24 piezas, les viene quedando igual $750. $750. Con $24 les viene quedando a $750 y ya por pieza aquí es que les queda en $8. Ya se lo pueden llevar por ejemplo $6, $6, $6 y les queda el paquete, esas en su paquetito ellas mismas. Oye, lo pueden armar con diferentes. Están también estas ojuelitas. Mira, ahora sí vienen en colores bonitos porque normalmente luego viene roja y así o no. Como muy llamativos, no muy de fantasía. Oye, sí vienen los tonos que más se venden la verdad. Ok. De este está a $15 pesos la pieza. El paquete trae $24 piezas, ahorita te saco la cuenta de ese. Ah, el juguito, mira. Y lo padre que esos ya no necesitan primer ni pegamento, ya solitos se adhieren al párpado. Mira, están estos juguitos, el paquete está en $200 pesos con $24 piezas. Ajá. Por pieza viene a $10 pesos. Ok. Aquí llevo otra vez la donita, la dona de bálsamo. Ya ves que la abres y trae el balsamito y todo eso y el aplicador. Este está a $15 pesos a $13 por caja. Oh, ya. La caja trae $24 piezas, mira. Son diferentes aromas. Ay, no pensé que hubiera arriba. Sí, sí. Lupita. Buenos días. Ok. Buenos días. Está también el bálsamo de osito, está en $200 pesos el paquete con $24 piezas. ¿Recuerdas que este sí te lo enseñé cómo era, no? Sí, creo que sí. Tenía la bolita arriba, el balsamito. Como los eos, ¿no? Ándale, sí. Exactamente, y aquí ya viene de colores. Muy bien. Ah, está también este gloss. Aquí están colgadas las muestras enfrente para que no se nos pierdan porque siempre andaban en el piso. Mira, viene rojos, hay este... Son seis colores nada más. Ok. Son como dos claritos y los demás son fuertes. Y este viene a $18 pesos a $15 de mayoreo. Y ya vienen en su cajita con su... Qué bonito, son llaveros también. Sí. Ese es así. Aquí está este rubor que es el mágico, está en $18 pesos. Es como un labial. Ok. Viene así. Sí. Y ya lo pones y ya según tu pH también te da colorcito el rubor. Más intenso o un poquito más bajito. Está también los rubores en barra. Este está a $20 pesos a $18 por cajita con 24 piezas o con 12. Hay de los dos modelos, de 24 y de 12. Ok. Está también este rubor de la marca Pink 21 en $25 pesos. Aquí mira, abrimos otra caja. Sí. Está este rubor de 18 de la marca de Heble. También nos acaba de llegar este. El empaque también está muy bonito. Sí, este es Ultramo. Ay, vean qué lindo. Se ve como un espejito, un llavero. Viene como llaverito, exactamente. Y aquí, el espejo viene aquí. Le quitas esto para que se note el espejo. Y ya es normal. Ajá, y de este está a $32 pesos a $30 por cajita de 12 piezas. También está precioso este modelo. Viene ya en cajita. Lo voy a dejar de fuera ya para que lo agarren de muestra. Ya lo voy a dejar aquí. ¿Cuántos tonos son, Mayra? Este, cuatro tonos. Te iba a decir seis, pero no es cierto. Son cuatro. Vienen las cajitas. Ah, sí, vienen de colores también. Sí, también vienen de colores. ¿De acuerdo al color de... Es el color de lo de adentro. Ok. ¿Y los corazones, por ejemplo, también cambian? Cambian, cambian. Ah, mira, te voy a abrir otro para que lo cheques. Muchas gracias. Sí, hace cuenta que el color que es la caja es el corazón. Ajá. Ah, también está muy bonito. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Está muy padre. Y así quedan también los colores. Con permiso. Y aquí... ¿Me da permiso? Ay, perdón. Es que vuelvo a comer diablito. No les vaya a pegar, ¿eh? Disculpen. Están también estos iluminadores. Sí. Que vienen cuatro tonos. Viene a 15 pesos la pieza. A 13 por cajita, con 24 piezas. Está este rubor también. Hay mucho rubor hoy, creo. Sí. Lupita. Mira, ¿puedo entregártelos tantito? Sí. Qué bonitos también, miren. Estos son igual en stick, ¿verdad? Ajá. De este está a 13 pesos la pieza. Por cajita está en 240 con 24 piezas, ¿sí? Y vienen seis tonos. Nada más te pasé dos, pero no, son seis tonos. Miren. Para todos los gustos. Este es en cafecito. Me falta uno, pero... Un poquito más oscuro. Ya no sé cuál es el que me... Te falta. El que me hace falta. Bueno, es uno, pero... Así vienen, miren. Ahí está. Son seis tonos diferentes. Ahorita se los recibo, ¿eh? Sí, muchas gracias. También está este iluminador. Este iluminador de aquí está en 15 pesos. Está este rubor de 15. Este es 165. Están también en la parte de atrás. Tengo un relajo. Mira, están estos de corazón también a 15 pesos. Está este contorno, mira, de 25 pesos. Está este... Ah, este es también rubor, pero viene en forma de corazón. De corazón también. Viene adentro, están a 25. Está la cera de la marca de Heble en 15 pesos. También está esta otra marca. Está buenísimo. La verdad, sí te dejan muy bien peinada la cejita. Igual en 15. El jaboncito de cejas está a 8 pesos. A 160 el paquete con 24. También están estos iluminadores. Ok. Dice que es sombra. De esta viene a 17 pesos de la marca de Heble. Yo creo que puedes ir utilizando el color que tú quieras. Porque sí dice que es sombra. O lo pueden utilizar como nos dices, ¿no? Como iluminador también. Como iluminador me gustaría más como iluminador, creo. Sí, porque son tonos claritos, ¿no? Mira, en la parte de abajo hay glosses. Sí. Muchos de estos glosses están a 15 pesos, en 15, bueno, 18, 15 de mayoreo. Este está en 28, 25. Es de la marca de Pink. Es mágico también. Mira, agarró bien fuerte el labial de Barbie. Mucho. Este también agarra fuertecito. Puro rosa, te digo. Todo rositas. Así como todo muy natural, ¿no? Y el aroma es muy rico y es hidratante para los glosses. Aparte es pH y está en 28, 25. Aquí hay labial de carité a 15 pesos de mayoreo. Labial de Heble en 13, labial de Heble en 13. Aquí está otro de carité en barra. Este está también a 15 pesos, 13 por cajita. Está este bálsamo de aloe, está en 15 pesos. ¿Qué crees que...? No sé qué pasó atrás. Ah, ¿sabes qué? Es que tiene caja. No, lo voy a dejar así. Está también estos de Pink 21, pero mira, aquí están las muestras en la parte de enfrente. Este viene a 25 pesos. Este es de Pink 21 también en 25. Está este como de Frida a 15 pesos. Están estos también de Pink 21 en 25. Gloss de carité en tonos cafés. También muy naturales, ¿no? Sí, viene natural. Y también hay en rojo, ¿sí? También lo tenemos, pero no sé en dónde esté. Este está a 18 a 15 de mayoreo. Por caja les queda a 13. ¿Indeleble, Mayra? Indeleble. Sí, es indeleble. También están estos labiales de la marca de Heble a 13 pesos. Está también este de Pink 25. Está este Gloss de Pink también en 25. En la parte más atrás de la marca de Heble en 13 pesos. Aquí está este que es en mousse. Este viene de la marca de carité. No tengo muestra, pero te lo voy a enseñar así. Sí, gracias. Viene así y es en mousse. Y este está a 18 pesos la pieza, a 15 por caja con 24 piezas. Vienen en tonos, vienen bonitos, pero sí vienen como muy vino, rojo. Ya, más oscuros. Más oscuros, exactamente. Ahora nos llegó. Ahora sí tengo los tres. Esto, ¿te acuerdas que nada más tenía el de aloe y siempre me trajo? Ahorita ya llegó el de sandía y el de durazno. Este está a 18 pesos a 15 de mayoreo. Y por caja les queda 13. Ya, más económico también. Y igual y la cajita se la pueden llevar surtida con los tres modelos. Pero vende bastante, mucho porque es hidratante para los labios. Los repara también. Aparte de que el aroma es muy dulcecito, rico. Estos también es primer, como el Cero Pore. Ah, ok. Este es igual. Ay, sí, mira. Viene en barra. En barra. Y de este está en 25 pesos la pieza. Está también este maximizador de sobrecito. Viene a 45 pesos el paquete con 12 piezas. El labial de cerillito en 120 el paquete. La capsulita está en 55. Ah, pues allá hay más de sandía. Estos también están a 8 pesos. Cualquiera de estos de aquí quedan en 8. ¿Cualquiera de estos? Cualquiera de estos quedan en 8 pesos. Todo hasta allá. Ok. Ahí, miren, hay diferentes, ¿eh? Con distintas tapitas de conejo y de refresquito, de moños. 8 pesitos. Vean, hay para que ustedes los chequen. Ah, y en la parte de abajo, mira, se me pasó, perdón. Ajá. Está la fresa. La fresa está en 120 el paquete con 12 piezas. Está también la paleta, pero este está en gloss. Ok. Está en 90 pesos. Y está la paleta de tinta, igual en 90 pesos. Y hay polvo, mira. Hay mucho polvo. Muchos polvos. Está este iluminador de 15 pesos. Está el banana de 15 pesos y de 25. Hay de precios, ¿por qué? Dependiendo la marca. Ah, muy bien. Cambian las tapitas de corona más por más claro y más oscuro. Ok. Está también el banana de 14 pesos. Está el grande de 14 también. A 140 el paquete con 12 piezas. Están estos de figuras. ¿De personajes de Disney? Hay de Barbie. Están del pato Donald y del puerquito del Mike. Mickey Mouse. También había de Melody. Ah, ya. Son los tres modelos de Melody. Cualquiera de estos está a 35, 32 por caja. Está también este que viene de Millón Pauline, maquillaje en polvo a 25 pesos. El de abajo de la marca también de Millón a 25. Están también estos a 35 pesos, 32 por caja. Este polvo es translúcido, pero es compacto. Viene a 18 pesos. Y acá hay más polvos. Todos esos casi son de 35. Nada más el único que cambia es el Ultramo, que está a 38 pesos. Ese es el único. Que son los de acá, que están de este lado. Ok. De ahí todos 35. Ahí les están enseñando para que vean los distintos modelos que tienen de polvos. También hay diferentes tonos para que puedan elegir, de acuerdo, a su pie. Plumón de la marca de Heble, sencillo, a 13 pesos. Están también... Ah, pues aquí hay más este gel transparente de 15. Ok. Está este el plumón, que es el sencillo, a 60 pesos la cajita, con 12 piezas. O sea que les viene quedando a 5 pesos. Está también este que es como rímel para la ceja, con color, en 25. Pomada de Ultramo para la ceja, 28, 25 por caja. Y está esta también, que es este pomada. Ok. Esta es pomada para la ceja, de otra marca. Aguasó, pues a ver. De esta está a 15 por cajita, ya les quedan 135 con 12 piezas. Oh, ya. Hay tonos, ¿verdad? Ajá, hay tonos. Esta también esta que viene la brochita y la pomada. Ok. De esta está a 13 pesos. Y esta también está doble. Esta, estas que están aquí, vienen a 18 pesos, pero viene la mitad café y la mitad negro. Oh, ya. Como para delinear. Esta también esta sombra para la cejita, en 18 pesos. Esta también está de... Este es gel para la ceja, es indeleble de la marca de Heble, en 25. Por caja baja a 20. Esta también es pomada para la ceja, con polvo. También doble. Es que de estas nunca tengo muestras. Viene abajo la pomada, viene sellado aparte de todo, y en la parte de arriba viene el... ¿Polvito? El polvo. Ok. Y son cuatro tonos, viene medium brown, dark, chocolate y ebony. Ah, ya viene marcado en la cajita, ¿verdad? Sí, en la caja viene aquí, mira, los nombrecitos de estos. También hay de la marca de Heble, igual en 25. Hay tinta para la ceja, bueno, como la que se arranca. Ah, como filo. La que se arranca, esta está a 9 pesos la pieza, porque aquí está en 180, hay como dos modelos. Ok. Y están todos los lápizitos para la ceja. Muchos lápiz para la ceja, el paquete está en 140. Ok. Hay de varios, pero todo el paquete está en 140 y puedes checarlos. Entonces, aquí, este que es de la marca de Heble, pues sí les queda 15 a 13 de mayoreo. Aquí hay lápiz, ay, perdón, dos. Lápiz negro, pero gordito, viene con sacapuntas a 8 pesos. Este es un gel para peinar la ceja, pero viene con aroma a plátano. Aparte de todo, es como un pegamento. Si te das cuenta, aquí dice hasta glue, como pegamento para la ceja. Ok. Haz de cuenta que te la, como una cera, como un gel, te la peinan, te lo ponen, y huele a plátano. Oh, ya. Están también, este, esta que es henna, viene en cuatro tonos, viene a 15 pesos. Este también es gel para la ceja, me gusta mucho porque el aplicador viene como en brochita. Más fácil la aplicación. Así le sale bastante, eh. Sí, mucho. Y es indeleble, o sea, te lo pones. Y ya no se te corre ni nada. Y ya no se te corre ni nada. Te queda ahí todo el día. Ay. Y cuesta trabajo quitarse, la verdad. De este viene a 9 pesos la pieza. Este, por caja les baja a 8. Están también estos contornos. Hay contornos de iluminador, rubor y bronceador. O está también el de contorno de 4, que viene estos. De este está a 35 pesos a 30 por cajita. Muy bien. Y de este lado está el polvo, el polvo de hadas a 18 pesos. Está la cremita de gatito a 27. Están los bálsamos para los labios, pero de fresa y el amarillo. Ok. Nada más que aquí me cambiaron las cosas porque el que es de este está a 13 pesos, que es transparente. Pero el que ya viene como este, viene a 15. Ok. Es como más cremosito. Ajá. Sí, se ve diferente. Y el otro es diferente. Y aparte el aroma, el aroma sí huele mucho más rico. Este. Este. Como que viene más concentrado, ¿no? A dulce. Ay, sí huele muy rico. Y este huele un poquito más. Más tranquilo, más leve. Oh, sí. Más fresco, ¿no? Ajá. Y este más dulce. Este es de aquí, Mayrens, ¿verdad? Sí. Pero huelen ricos los dos. Así le hago, ya no sé, pero sí. No, sí le di bien. Ok. Está también. Están estos espejitos. Es de Kitty. Sí. Qué bonito es. Mira, viene, está este. Está este que es como de telita. Ah, ok. Vienen, hasta vienen pesados. Y son dobles, ¿verdad? Todos. Sí, vienen dobles. Y está también este que viene como la forma. La carita. De este está a 30 pesos a 28 por caja con 12 piezas. Y viene surtida la caja, ¿verdad? Viene surtida la caja, sí. Ya toda viene surtidita de colores. Está permiso. Está también este gloss. Que es el de este, este gordito. Ah, una aplicadoría más grande. De este viene a 12 pesos a 240 la caja con 24. Aquí puse muestras de los fijadores que están aquí abajo. Sí. Ya pueden irlos agarrando del que quieran. Les queda 15 a 13 por caja. Está también este set de iluminadores con correctores. Viene a 90 pesos. Ok. Está también este contorno. Está 18, el fijador de maquillaje a 10 pesos. Está este delineador de la marca de Adi en 20, 18 de mayoreo. Aquí está también este delineador de 6 pesos. Está el de San Susi en 25 y ahí hay más delineadores. Por ejemplo, este es de 8, este es de 13. Estos son de 17, de 14, de 20 y de 14. ¿Todos estos negros? Todo negro. Ok. Todo, todo negro. En la parte de arriba, mira, está la sombra nude en 25 pesos. Está la sombra de celular. Sabes que había una muestra, pero tal vez está atrás. Ajá, ya no la veo. No la siento. Todo está sellado. Mira, de este viene a 38. Son tres colores. Viene a 38, 36 por caja. Esta sombra es de 20. La de abajo es de 15 pesos. Viene de la marca de Hebre. Esta está de PIN 21 en 20. La de abajo es como cuadradita, cafecita. Esta sombrita es nueva. Nos acaba de llegar de la marca de Ocalán. Está en 48, 45. Está esta que es metálica. Hay otro modelo. Cualquiera de los dos está en 65, 60 de mayoreo. Esta también, mira. Los colores están preciosos. Ajá, también es de la marca de Ocalán. Está en 45. Sí. Está esta, está en 20 pesos. Esta está de Barbie, que es totalmente metálica en 30. Ok. La Charmin, esta está en 38. Vienen tonos muy naturales, ¿no? Muy para el día a día. Esta tropical en 25. Está esta en 25. Esta está de Lotso. Tiene muy bonita esta. Esta está en 38 pesos. Y viene así, mira. También la presentación está muy bonita. Viene muy bonita, la verdad. Esta está de 25. Esta está de 65. Y ahí siguen lo que son como... Más paletitas, ¿verdad? Ajá. Esta está de 40. Esta está de 40 también. 35, 35, 35. Todas estas son de Ocalán. Ocalán. Está este iluminador. Bueno, como contorno iluminador en 25 pesos. Ok. Está este de la marca de Julio o el rubor. Vienen así como los... Los sets o los kits. Está en 55. Y de ahí para allá todo el iluminador y rubor está a 45 pesos. Cualquier modelo. Ajá. Muy bien. Menos este. Este está en 30 pesos. Ok. Y los que son circulares. Ajá. En la parte de arriba, mira, hay más sombra. Igual Yocalán, ¿verdad? Sí, Yocalán también. Toda esta está en 68, 65 de Mayoreo. Ah, sí. A ver, sí. Está, mira, está esta que es de la marca de Naked. Ajá. Y la de al lado está en 75, cualquiera de esas dos. Esta de Twink es en 65 y la de abajo en 38. 38. 38. Y en 40 la de abajo. Vean, qué bonita. Los colores llaman mucho la atención. Miren, acá ya bajaron una. Esta es de la marca de Ultramo. Ajá. Está bien, ¿eh? Se abre así. Ajá. Y este está en 130, 120 de Mayoreo. Está muy grande, trae bastantes colores. Ajá. Ay, mira, mira, se cerra la parte de todo. Y va al revés. Ahí está. Ahí está. Viene como el hirito. Sí. De este lado. Gracias. Ah, ¿están estas de Minions? Ajá. Estas de Minions están en 55. La de al lado es de Ocalán está en 40 pesos. Esta también es de Ocalán. Es una nueva. Está en 55 esta. Ok. Pero viene de los tonos muy bonitos. Muy bonitos. Sí, queda padre. Sí, como que muy para el diario, ¿no? La de arriba es que es una de conejo de la marca de Pink. Ajá. Este, no, la primera es de Ocalán, perdón, está en 60. Y la que sigue es de Pink 21, está en 65. Está también esta como de arcoiris en 65. Las metálicas en 70. Y la de cuatro, ¿te acuerdas que es de Sailor Moon que viene en los cuatro? Ajá, chiquita. Ahí está, está en 75. Está esta que es otra de Ocalán en 60. Y la... ¿La más grande? Ay, ¿cómo se llama? ¿Diamont? Ajá, 65. Ok. Y sigue esta que es la DUP, 38 pesos, y la de teclado en 75. Y esta de acá es de puro glitter de Ultramo. La rosita. Ajá, está en 130, 120 de mayoreo. Y esta, esta es la que está ahí arriba que no alcanzamos a poner porque... Ya está. Digo, ¿dónde la ponemos que ya no cabe? Esta viene así, mira. Ok, ya viene más completa. Ahorita que se viene el 10 de mayo, ¿no? Para los regalos. Ajá, viene la sombrita, iluminadores, este rubor, contorno, labiales, delineador, otro labial. Y aquí otro viene como otros iluminadores en la parte de aquí. Ah, ya. Este está en 170, 100, ajá, 175, 170 de mayoreo. Muy bien, está muy bonita. Está el kit de viaje en 25, el flowers que es para depilar 55, las brochitas que siguen de 8 pesos, el tapete para lavar las brochas a 12, la brochita de sirenita en 15, esponjitas de 15, está esta brocha que es como de abanico en 35, siguen las brochitas de abanico con, más chiquitas, pero como para contorno, como para difuminar, a 15 pesos. Está este pincel de 28 y los estos que son como pinceles para delinear a 10 pesos. Ok. En la parte de abajo está esta que es para la ceja en 45 con 12, las cremitas de Kitty llegaron a 32, tienen creo que dos modelos, pero por ahí debes valer el otro. Ok. Esta brochita de 25, lima con pata de cabra 6 pesos, está también este que es un este, como un molde, para delinear, está a 7 pesos y la mascarillita está a 4 pesos. ¿Cualquiera de estas Mayra? Sí, en estos días ya nos va a llegar de la de a 3 otra vez. Ok, estas cualquiera 4 pesitos, ¿desde cuántas piezas Mayra? De, por docena ya este, es donde les queda 4 pesos, ya por docena. Muchas gracias, y puede ser surtida, ¿verdad? Surtida, ajá, en la parte de abajo también hay otras diferentes, por ejemplo, hay de Bioacqua o hay de esta marca de Sadoer, hay de vitamina E, de aguacate, de fresa, de colágeno, de caviar, ácido hialurónico, de arbutin, que es aclaradora, manzanilla, hay de varias. Más antes, 4 pesitos cada una a partir de una docena. Esta, ay mira, estas brochas son nuevas, son para difuminar, está esta que es de 30 pesos, están estas de 20, mira, vienen hasta bonitas, se vean diferentes. Vienen grabadas. Ah, está esta como, sí, también son como para rumbo, ajá, a 25 pesos, y viene esta como de, como más profesionales, ajá, más suavecita se ve, ¿no? De 20 pesos. Ok. Esta, esta también que es como más plana, que sirve como más, exactamente, en 25, y están las de rosa, mira. Qué bonitas. Estas están en 30. Ok. Ay, ya no podía. Y vienen estas que son como para difuminar, a 8 pesos. Para las sombras. Está también este cepillito, de 6 pesos, este, espinillero viene a 15, a 13 por caja, rodillo de jade está a 15 pesos, pata de cabra 18, con 12 piezas, este, pestaña magnética a 25, enchinador en 8, este que es aplicador para pestaña, a 12 pesos, bálsamo para los labios, viene con aroma a frutas en 60, de la marca de Girabella. Están también estos aplicadorcitos. Mirad, ¿cómo van? Son como para delinear, no sé, sí, son como pinceles para delinear, mira. De este viene a 13 pesos el paquetito, con 5 piezas, está repuesto para enchinador a 5 pesos, pegamento para brochita a 7 pesos, está también esta jeringa, de ácido hialurónico y de rosas a 10 pesos, y aquí está esta brochita que viene con 4, viene bonita, fíjate, está en 20 pesos, brochita para la ceja de 5, la guacha está a 5 pesos, esta brochita que es para lavar la nariz a 7 pesos, está el sponge en 7, está este que es un este kit como de brochitas a 15, a 13 de mayoreo, reempujadora a 17, brocha para la ceja a 5 pesos la suelta, decoración a 15, este cepillito de cucharita a 9 pesos, y aquí hay uñas. Toda la uña de este lado está en 25, ya sea que contengan 12 o que vengan de 24. Están muy bonitos los diseños ya, o sea, no nada más vienen de colores, sino que también vienen pues ya decoradas. De este lado, mira, está esta que es la pestaña de grupo a 18 a 15 de mayoreo, los cristalitos vienen de tamaños, están a 20 pesos, esta es esponjita como para base también, a 12 pesos, este kit para la cejita y para delinear para el rimel a 6 pesos, este peine caspero a 10 o a 100, la docena. Las que nos decías, las cremitas. Pero fíjate que viene igual, por ahí debe de haber otro modelo. Está este aplicador para labios, sabes que lo utilizan mucho como probadores o todo eso, viene a 20 pesos, la brochita, la mágica está en 15, pegamento de pestañas, este de tubito está a 7 pesos o a 60 a la docenita, les viene quedando a 5, pegamento de este a 8 pesos en 80 a la docena, viene transparente, negro o viene de brochita pero es del dúo. Ok. Aquí está este brocha de abanico otra vez en 35, aquí hay más brocha de la de 35 y de la de 25. Y son grandes, son por el rostro. Vienen grandes, resultito para depilar a 10 pesos, perfilador con pinza en 15, kit como para los pies a 12 pesos y en la parte de abajo hay mascarilla, toda la mascarilla viene a 15 pesos y está esta cremita de bolsita, por ahí anda mi muestra, viene una bolsita. ¿No se está, Mayden? Ah, sí, mira. Esta viene, se abre de aquí en medio y viene la cremita. Esta viene a 10 pesos la pieza, en naranja y en color rosa. Qué bueno que me dijiste porque si no, no lo hubiera hecho. Cabón de carbón activado a 18, están estas esponjitas como para corrector a 12 pesos. A 130 a la docena, está el rodillo que vibra en 40 pesos, vitamina E en 20. Es para cara, ¿verdad? Ah, sí, sí es vitamina E para la cara, muchos también la ponen en el cabello, en el cabello húmedo también se puede poner. También funciona. Están también estos tapones para oído a 15 pesos, esponjita también para corrector a 10 pesos. Para la esponja comprimida a 16 pesos. Esta, mira, quiero la otra. Ah, sí, está la de Kitty. Esta viene surtida, ¿no? Viene surtida con los amigos y la otra es de Kitty. Este está a 32 también. Ok. Está la de Barbie de 32. Está también esta pestañita de 8 pesos. Está también este, este es otro parche. ¿Parche? Sí, sabes, este también es otro parche. Tiene completo. Ok. Este está en 10 pesos. La mascarilla de burbujas en 20. La esponjita de esta está en 25 pesos. ¿Y en su parchecita? Y parche para los glúteos en 15. Ok. La cima para los pies a 8 pesos. Este pincelito con reempujador en 20. Pestaña de tres pares a 25, a 20 por docena. La pestañita delgadita de 25. La limita, no, esta es este navaja, ¿no? Sí, como para los callitos y todo eso. 25. Punteros a 35. Cepillito. Yo te digo que este es de 18. Ok. Perdón. Este es de 18. Están las brochitas de arriba también de 25. Nos van a llegar muchas brochas nuevas. Ah, ok. Tiene muy bonita la brocha. A ver si ahorita me das el favor y te enseño algo de lo nuevo que va llegando. Sí, muchas gracias. Están también esas brochas de 25. La planchita de 30. Están estos bodys de 45. Están también esta lima para los pies de 95. Punteros a 75. Sales de baño a 10 pesos. Resorte de 10. Estas brochitas son de 10 pesos, pero vienen como para sombrita, pero viene muy bonito el modelo. El mango. Esta también está, este como set de 6 pesos. Esponjita de 15. Y aquí nos vamos para el repuesto de abajo. Mira, a 17 pesos con 50 piezas. Aquí hay más este kit para la ceja. Está este que es para aplicar la pestaña postiza, para ponerla a 45. Estas tiritas son como para reparar las comisuras. De estas están a 10 pesos. Está esta pestaña de magnética a 50. A 50. 55, 50 de mayoreo. Está también esta que es la alicata. Es que hay de precios. Ahora te digo. Esta, esta, esta. 90. ¿Esta es nueva? Ah, 160. Sí. Sí. De esta viene a 18 pesos. Ok. Esta, esta de 55. Y la pestaña. La pestaña pues entra junto con la de aquí abajo que viene a 70 pesos la docenita. Ok. Con 12 piezas. Y aquí ya están sueltas porque muchos las quieren sueltas y sueltas se las doy a 7 pesos. Ok. Y ya por dos añitas les quedan 70 con 12,5, 80, casi 6 pesos. ¿También la pueden surtir a ellos a su gusto? Sí. Si la quieren agarrar de aquí se puede llevar surtida. O si no, la caja ya viene surtida con 12 modelos diferentes. Y también. Y la lima para las uñas de niña está a 10 pesos. Y toda la grande de aquí, toda la uña de este lado es de 10 pesos. Toda, toda, toda. Ok. Ya sea niña o adulto. Ajá. Ir enseñando. 10 pesitos. Tienen muchos modelos también muy padres. Vean estos que vienen como con bolitas, ¿no? ¿También 10 pesos estas menos? Sí. Igual las de cavidad. Bonitas. Ok. Y tienen diferentes colores también. 10 pesitos cada paquete. Mira, en la parte de abajo están estos enchinadores. ¿Sí? Vienen varios modelos. Viene a 12 pesos o a 10 la pieza. ¿Son con separador? Ajá. No, viene normal. Oh, sí. Viene, perdón, a 12 pesos, a 10 por docena. Y el enchinador, todo el enchinador de esta línea está a 13 pesos. Todos los de ahí. Pues es que queda 15 a 13 ya de mayoreo. Ok. Y el de abajo, que es otra marca, este sí están en 22. Todo el de abajo es de 22. 22 pesitos. En la parte de abajo, mira, tenemos el jabón de arroz. Que también lo piden mucho, ¿verdad? Ajá. Tiene a 9 pesos la pieza o está en 90 la docenita. Con 12 les queda 7.50. Esta es la cera para los peinados. Ok. Está a 25 pesos. Está otro jabón aquí de carbón activado. Está a 18. Está este también, que es de baba de caracol en 20. Arcoiris en 15. Y estos en 15 también, que contienen como exfoliante ya y a 15. Ok. Está en este kit de esponjitas. Bueno, de esponjitas. Está en, no me olvidé. 25. Ok. Y está la tirita para nariz. De esta viene a 15 pesos la pieza y hay cuatro modelos diferentes. Y aquí hay esta mascarilla para los pies y para las manos a 10 pesos. Está en la tirita para la nariz a 5 pesos. La de 3 pasos. Y aquí están también estas mascarillas que son más grandes en 22. Ok. Vienen a 50. Ya te cubre parte del brazo, ¿verdad? Ajá, todo, todo completo. Está también estas esponjitas de 12 pesos. Las otras vienen en tubito. Ah, ajá. Porque si estoy, esta viene sencilla. Está también el... ¿Perfilador? A 6 pesos. Ok. Esas se iban a caer ya. Ajá. Y aquí hay decoración. Mira, la perlita está a 7 pesos a 60 la docenita. También están estos para los ojos de la marca de Girabela en 15 pesos a 13 de mayoreo. Este, la figurita de esta a 8 pesos. Y viene toda la pegatina grandota esta, está a 10 pesos. Cualquiera, perdón, eh. Ok, y las de aquí abajo, miren. Repítenos, por favor, Mayen, ¿en dónde están ubicados? Estamos ubicados en el Carmen, número 41, en el local 1. Muy bien. ¿Y en qué horario podemos venir a tienda? De 9 y media a 5 y media. De lunes a sábado. Ok. ¿Podemos comprarte desde una pieza? De una. Y ya de mayoreo ya voy haciendo las cajitas y todo eso. Ok, o tres piezas, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué formas de pago es acá? Ahorita nada más hay transferencia y efectivo. ¿Cuánto te tengo que comprar para que me aceptes transferencia? No, desde lo que quieran, sin pesos, sin puertas, lo que quieran. Y para envíos, ¿cuál es el monto mínimo? Eh, 1.500. 1.500, muchas gracias. Ajá, ahorita estamos trabajando creo que con FedEx y con esta feta, sí trabajamos con los dos. ¿Envíos nacionales, internacionales? Sí, a cualquiera de los dos. Sí, ahorita sí. Ok. Muy bien. Les dejo los números en pantalla para que puedan hacer sus pedidos en el momento que ustedes lo deseen. En redes sociales, también se los dejamos en cajita de descripción. ¿Quieres agregar algo más? No, nada más, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, aquí los esperamos y si los puedo apoyar en algo, pues los apoyamos. Muchísimas gracias y ya saben, aquí los van a estar esperando con mucho gusto o también van a estar muy al pendiente de su celular para recibir sus pedidos. Nos despedimos, les dejamos un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Bye.